Se mudó a Reino Unido nada más acabar la carrera, pero hace unos meses el destino le ha traído a esta reunión. ¡Ey, Paul! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿vasco de dónde? De Vitoria. ¿De qué parte de Vitoria? Del centro-centro. ¿La quieres de la capital? De la capital. De la capital del mundo. ¿Cómo has aterrizado en esta maravilla? Pues la verdad es que no lo sé ni yo todavía. Llevo aquí unos siete meses y pues soy profesor de educación física y de inglés en un colegio internacional. Pues esto es mi barrio. Es San Paul, una de las ciudades más grandes de la reunión. Se divide en dos zonas, una que está a ras de playa y la otra que está más en las montañas que luego os llevaré a casa. ¿Cómo es un poco la vida aquí? ¿Es cómoda? Es cómoda para quien le guste conducir. Andando se puede ir a pocos sitios porque además los transportes públicos son inexistentes aquí en la isla. Aquí si no tienes coches estás perdido. ¿Es fácil conducir? La verdad es que es bastante complicado. Yo les digo a mis amigos que si eres capaz de sacar de aquí el carné puedes conducir en todo el país del mundo. ¿Por qué? Hay mogollón de curvas. Las carreteras son bastante estrechas. La inclinación es muy, muy alta y eso da lugar a varios accidentes. Cuando llegué a la isla y yo no ve el total, alquilé mi coche y nada, y tardé unas dos horas en empotrarlo. Así que te puedes hacer a la idea. ¿Pero contra qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que veis aquí en un sacabón de estos, pues metí aquí el morro. Fui a tomar la curva y un camión que vino de frente y era o me he hecho contra el camión o acabo aquí en la cuneta. Y nada, pues volantazo y el coche se quedó ahí en limbo, que si bajaba, que si no. ¿Llegó la grúa? ¿Qué pasó? No, no, que va, que va, que va. El chico del camión se bajó, me ató algo en el coche y me echó para atrás. Además iba con un compañero y justo él saltó del coche y el coche dice como... Dame un par de minutos, me cambio, que justo vengo de trabajar y te voy a llevar a un sitio muy especial. Venga, perfecto. Venga, perfecto. En Tailandia, pues algunas zonas montañosas del estilo, pero no tan espectaculares como esta, yo creo. De todos los puntos, esta es la cima de la isla. Justo aquí ya. La más planita, ¿no? Eso es. Se llama Pitón de Nesh y tiene una altura de 3.069 metros, por lo que la convierte en la cumbre más alta del océano Índico. Un día a la semana, por lo menos, solemos venir aquí. ¿Al monte? Al monte. ¿Te había gustado ir al monte? No sé si cuando vivías en Vitoria o en Euskadi. Sí que de pequeño tenía afición ir al monte, sobre todo con mi padre, que es bastante mendizale. Pues al Gorbea, al Aizcorri, al Arat. Esto no tiene nada que ver con el Gorbea ni con el Aizcorri, ¿no? Poco tiene que ver, poco tiene que ver. Bueno, pues aquí tenemos el circo de Mafat, que es el circo más salvaje de la isla. Y lo especial de este circo es que no puedes ir en vehículo, puedes ir tanto a pie o en helicóptero. Imagino que si estamos aquí 5 o 10 minutos, veremos varios helicópteros venir con las provisiones, tanto agua de comida, porque los lugareños apenas pueden salir de ahí. O sea, hay pueblos ahí dentro. Hay pueblos, hay varios pueblos. Para visitarlos hay que ir caminando, entonces. Eso es, una caminata de unas 7-8 horas, que la gente suele hacer en dos días. Suelen quedarse en refugios para pasar allí y luego hay un ambiente bastante bueno. ¿Qué es lo que te ha traído aquí? Pues un poco, diría yo, la situación del COVID. Yo estaba trabajando en Pamplona. No me digas, ¿sí? Sí. Y veía el futuro un poco incierto, imagino, como la mayoría de gente. Y empecé como un loco a echar currículos por todo el mundo. Y me llamaron de Dubái y de este sitio y nada, pues en la balanza puse las dos. Y al final me decanté por reunión. No tiene nada que ver. O sea, te ha sido Dubái, que es el desierto puro y cero vegetación, a esto que es verde total. Eso es. Dubái un poco lo que me tiraba era el tema económico y esto era un poco más la libertad. Y teniendo 25 años, la verdad es que igual es momento de vivir primero esto y luego ya hacerse rico. Vale. Hacerse rico, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, aunque siendo profesor complicado. ¿Dónde estudiaste? Pues estudié en la UPV, en Lens Kunza, convención de Educación Física. Decidí irme a Inglaterra. Estuve allí en Reino Unido dos años y medio. ¿Ah, sí? Sí, trabajando de profesor de Educación Física en varios colegios. Primero al sur de Bristol y luego me mudé a Londres. Fue un poco shock porque al final yo estaba recién graduado, tenía 22 años y me encontraba dando clases a gente de 18. O sea que Bristol, Londres, Pamplona... Y ahora reunión. Un vasco por el mundo en toda regla, ¿no? Total, total, total. Yo si no hubiera podido ir a Reino Unido, ahora mismo no estaría aquí como profesor de inglés y de Educación Física en un colegio internacional en el que todo se da en inglés. Porque, ¿qué tal de francés? Francés voy un poco cojo, la verdad. Vine aquí sin saber casi nada. Ampe chipeo, eh. Pero nada, poco a poco estoy haciendo oído, practico también con mis amigos, me ayudan, tengo libros en casa. Cuando tengo días libres suelo hacer algo. Así que bueno, imagino que será algo de tiempo, ¿no? ¡Vascos para el mundo! Aquí tenemos el mercado de Saint Paul, que es uno de los más icónicos de la isla junto al de Saint-Pierre. Y la gente, sobre todo local, viene aquí por los precios, que son mucho más módicos. Si tú vas a un supermercado o lo que sea, los precios se triplican. Sobre todo en tema de carne, de pescado, es una pasada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues medio kilo de pollo te puede costar 12 euros. Es una bestialidad. Es una barbaridad comparado con Vitoria. ¿Vienes aquí a comprar? Suelo venir aquí los sábados a la mañana. No suelo madrugar mucho, es verdad, pero sobre las 10, 10 y media intento estar aquí. Aquí se vende tanto verduras como frutas tropicales, pues cocos, mangos. Y vamos a probar a ver si es de calidad o no. Está bueno, ¿eh? Thank you. Thank you very much. Está bueno, ¿eh? Buenísimo. Muy dulce. Este es un plato típico indio, que se llaman samusas, de pollo, de pimiento, de jamón. Picante, ¿eh? Mmm. Fica. Poquito. Es la isla de la Reunion. Yo no sé si parece que estamos en África, en la India, en Europa, porque esto es Francia. Es una locura. Aquí hay gente de Metropol, que viene de la Francia Metrópoli. Luego hay gente que viene de India, descendes de India, de China, de Malasia, de las Comores, de Madagascar, que pilla más de cerca de la isla. Si quieres ver multiculturalidad, vente al mercado. ¡Vascos por el mundo! Doro, doro, doro. Longanyi, longanyi. ¿Qué es esto? Dentro tiene un hueso, ¿no? Sí. Parece una uva, ¿eh? El sabor también es idéntico, ¿eh? Pero los huesos son grandes, ¿eh? El fuchero de la mona, ¿eh? All right, thank you very much. El señor nos ha ofrecido biryani, que es un típico plato indio. ¿Esto es? Pues es arroz con verduras y con unas salsitas que echan ellos, picantes. Está muy bueno, está muy bueno. Pero parece ser que a mí me ha tocado el que no pica. Son noodles frescos. Buenísimo. Y esto ha dicho que tiene una base de lenteja, alubia... ¿Cómo se llama? Darlpuri. Vale, que viene de la isla de Mauricio. Que está a 200 kilómetros de aquí. Es una isla que antes pertenecía al Reino Unido. Logró la independencia y ahora es un país independiente. La gente a veces se hace un pack combinado de vacaciones, ¿no? Eso es. Al final, si tú coges un vuelo desde aquí hasta Isla Mauricio, en 45, 50 minutos, hecho. ¿Y el paisaje es distinto a este? Es muy distinto. La gente igual piensa que no, pero la reunión lo que te da es la montaña. Isla Mauricio, sin embargo, es todo, todo playa. Todo playa de ensueño, aguas cristalinas, para snorkel, fenomenal. Es espectacular. Oh, es este, Juan. Es magnífico. Pues al principio, cuando vine a la isla, estoy viviendo solo. El colegio me puso una casa y nada, luego a los seis meses, cuando conocí a Carolina, Carolina me dijo que estaba buscando un compañero de piso. Es un duplex bastante amplio. Nosotros estamos en la parte de abajo. Tenemos cada uno de nuestras habitaciones. Esto, que sin ello no puedes vivir, el aire acondicionado. ¿Y mosquitera también? Estamos en una isla tropical y los mosquitos, si no, aquí te matan. Ahí venga en la isla y hay que tener bastante cuidado. Nunca sabes si te va a tocar o no, pero bueno, por si acaso, nunca viene mal. Las noches que hace un poco de fresquillo y que me pueda ahorrar el aire acondicionado, abro la ventana y nada, y ponemos una mosquitera un poco para que no me acribien los mosquitos. Bueno, mosquitos o cucarachas o serpientes, porque aquí se han encontrado cosas, o ratas. O sea, hay que tener cuidado. Esto es a prueba de todo, a prueba de todo. ¿Qué tienes por ahí en ese armario? Lo más especial que tengo yo creo que va a ser esta camiseta. Que mis amigos no estarán muy contentos, porque son todos de la vez. ¡Auto Atleti! Les va a picar, ¿no? Les va a picar mucho, además. ¿Y qué haces con la camiseta aquí en la reunión? ¿Lo juegas a fútbol o te la has traído como amuleto? Mi aita es de derecho y nada, desde pequeño me ha inculcado un poco la filosofía del Atleti. Yo me la llevo al gimnasio cuando voy, así la gente sabe que soy de Atleti. Al final es un orgullo, y más cuando sabemos que hemos ganado la Supercopa. O sea, que estás on fire, ¿no? On fire estamos. ¿La viste aquí? La vi aquí, la vi aquí. Fue a las 12, acabó a las 3, Carlos estaba en la habitación de al lado. ¿Metió algún grito, algún... No, 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 se contuvo... Yo me contuve, sí, es verdad. Y luego aquí fuera tenemos nuestro pequeño jardín, terraza. Las vistas son impresionantes, ¿no? Especialmente cuando uno se levanta por la mañana, abres la puerta y ves todo el mar y demás. Muy bonito. Eso, pues después del trabajo y demás, solemos venir aquí, sacamos un par de birras y charlamos de nuestro día o simplemente escuchamos música. Carolina, ¿de dónde eres tú? Yo soy de León. O sea, yo me vine a la aventura un poquito, ¿no? Y encontré trabajo súper rápido y llevo ya un año y medio aquí. ¿De qué trabajas? De camarera. ¿Cómo es tu francés? Très, très bon. Il est parfait, mon francés. Je parle... Desde chiquitita hablo francés. ¿Y cómo es el francés de Paul? Ten cuidado, ten cuidado que vivimos juntos, o sea, ten cuidado, ten cuidado. Bien, je veux qu'il apprende francés, en fait. Qu'il apprende la langue française. ¿Traducción? Traducción, que soy un máquina. Soy un máquina. Venimos de Saint-Paul, desde mi casa, y aquí empezaría la zona de playas. Esta playa se llama Playa de Hermitage, y es una playa bastante famosa entre las familias, que sobre todo suelen venir aquí los miércoles, donde los chavales no tienen clase, y sábados y domingos, entonces se suele llenar aquí, de picnic, de gente tomando el sol, haciendo un poco de snorkel. O sea, que los miércoles no hay clase, los miércoles tú libras. Aquí estoy, es un miércoles, aquí estoy en la playa, así que es una gozada, la verdad. Es el paraíso, te he dicho. ¿Y los salarios están bien respecto a Cádiz? Los salarios son, sí que es verdad que son un poco más elevados que en Euskadi. Si en Euskadi un profesor puede ganar 1.800 euros, equivale a 2.500 de aquí, de la isla, y además trabajo cuatro días a la semana, entonces ganar un poquito más y trabajar menos, la verdad es que es calidad de vida. Si alguien quiere venir aquí a Reunión, de antemano que sepa que no es una isla de playa únicamente. La playa es un hándicap, diríamos, porque sí que es cierto que te puedes bañar únicamente en siete, ocho, nueve playas con seguridad, porque existe una barrera de coral que impide que los tiburones se acerquen a la playa. ¿Protege? Protege, eso es, porque a esta isla se le conoce como la isla de los tiburones también. En caso de que haya un hueco entre coral y coral, como puedes ver allá a lo lejos, hay una red. O sea, que han puesto redes también para proteger. Han puesto redes. Y de ahí no te puedes salir, ¿no? De ahí no puedes salir. Bueno, puedes salir, pero bueno, allá tú. ¿El peligro es real? El peligro es real. De hecho, desde 2011 ha habido, si no me equivoco, alrededor de 27 ataques, 11 de ellos mortales. Uno de mis colegas es Lifeguard, vigilante de la playa, y sí que me ha contado una anécdota en la que ha habido ataques, que le ha tenido que ir a socorrer a la gente. Horror, horror. Tan real como te digo que yo vine aquí a finales de junio, entonces en julio, cogimos una bar con los colegas y yo, para ver un poco la cría de ballena, que era época, y no tardé ni 20 minutos en divisar uno de ellos. Nada, era un tiburón de, ¿qué me diría? Dos metros, dos metros y medio. Y ya acojonados. ¿Y te acabaste metiendo a ver las ballenas? Me metí, me metí. Sí que es verdad que al principio estaba cagado de miedo, estaba cagado, la verdad, pero bueno, luego fue meterme ya dentro del agua y bueno, ya se me olvidó un poquito. ¡Pasos por el mundo! Bienvenidos a Saint-Lé, que se considera la capital del surf y del parapente. Estamos a 800 metros de altura y vamos a tirarnos de aquí. Simplemente, si miras lo que hay alrededor, el arrecife, el coral, las montañas y todo, la verdad es que es una cosa que hay que hacer, sí o sí. Lo que primero veremos es el jardín botánico que hay justo aquí abajo y luego más adelante veremos lo que viene siendo el lagún, que llaman ellos. Lo que es bonito desde las alturas es ver todo el coral, todo el color... Toda la barrera, ¿no? Eso es, la barrera. Esto se hace con un monitor, ¿no? Eso es, vamos a ir acompañados y lo que nos ha hecho el monitor es simplemente gafas de sol, zapatos cerrados, nada de chanclas. Tenemos ahí esta cuesta para hacer un poco de carrera, tomar un poco de impulso y a volar. Vamos a llegar vivos. Yo creo que sí, vamos a despedirnos de la reunión por todo lo alto. ¡Vascos por el mundo en Reignón! ¡Vacos por el mundo en Reignón! ¡Vacos por el mundo en Reignón! Todo bien, hemos sobrevivido Impresionante, impresionante ¿Qué te ha parecido, Paul? Me ha parecido una barbaridad Súper, súper chulo, flipante, muy chulo ¿Te han venido a visitar alguna vez? Todavía no, con esto del COVID la verdad es que es un poco difícil Pero confío en que pronto puedan venir mis padres, mis colegas Bueno, mira a ver si no han venido a visitarte Pero están a punto de hacerlo ¡Aupa, Paul! Fuerte abrazo, a ver si nos podemos ver pronto ¡Aupa, que habéis dado a la vez! Mientras no podemos hacerlo en directo Y darte un abrazo y un besazo como te mereces Pues te lo mandamos virtualmente, ¿vale? Un beso y un beso Así vuelve a estar aquí para Vitoria Que el mal tiempo te echa de menos, ¿eh? Disfruta mucho por allí Aprovecha la experiencia Te echamos mucho de menos por aquí Espero que todo te vaya genial por las de la reunión Y tus tíos desde Málaga Desde Málaga Te mandamos un beso Un beso, Paul Y que a ver si pronto podemos viajar y podemos ir a verte Incluso a veces tu hermano te echa de menos Un beso muy fuerte Y que... La mascarilla, ¿eh? Siempre con la mascarilla Grande, mamá Tengo que estar disfrutando de esta experiencia Con la escuela que mía Viaja mucho, disfruta y vuelve cuando pueda Un besito enorme Un besito, Paul Qué grandes, qué grandes ¿Quiénes son? Pues son parte de mis amigos y mi familia Vamos, no me lo imaginaba Especialmente los de Málaga, los de Valladolid Me ha sorprendido Que os echo mucho de menos Y que espero veros pronto ¿Dónde? Aquí en reunión Yo creo que en reunión es el sitio Te voy a preguntar lo último que hacemos ¿Vas a volver a Vitoria-Gasteiz a vivir? A Vitoria no sé Pero a Euskadi seguramente sí A ver si hacemos las oposiciones pronto Y volvemos ¿Para trabajar allí? Para trabajar allí, eso es ¿De Iracasle o de...? Iracasle, que es lo mío Pues allí nos vemos ¡Vale! ¡Agur! ¡Agur, hasta otra! ¡Agur, pa'ugur, es que ricasco! ¡Agur, pa'ugur!